Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon a sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Abrígame que tengo frío, anda dame tu calor Dame tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar lo que es amor verdadero Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor 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 Hoy te agradezco, con tu amor Hoy te agradezco, el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Pido un aplauso para el amor que a mi ha llegado Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mi Estar donde tú estás, estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta irte a hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza, no habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Y poder besar tus labios Decir cuándo te amo Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, estar donde tú estás Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí Oh no Tú te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no Porque estoy enamorado Ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Nena Oh no Me rehúso a pensar Que un día no se había Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí Oh no No ves como te sigo Como un niño Buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no Inténtalo 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 Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo No olvidó Aquellas cosas Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó No olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y en cada parte mía Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay, amor Ay, amor Había todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas No es amor No es amor No es amor No es amor Me has vuelto a llamar, y como un niño emocionado, he buscado tu foto, y algunos recuerdos, te has sentado en el suelo, a escucharte hablar, y como me va, me preguntas si he cambiado. No supieras que el tiempo, ni la distancia, no han podido cambiar, mi corazón, que manera de vivir, sin tu amor, sin las cosas, con tu bello de ti. Que manera de entender, que tu eres tan importante para mi. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir, tan solo al hablar de los recuerdos, me he vuelto a sentirme feliz. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que dentro de ti, también te pasa lo mismo que a mi, que tu tampoco has podido sentir, las cosas que sentí, estando junto a mi. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que dentro de ti, y como me va, me preguntas si he cambiado. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que dentro de ti, mi corazón, que manera de vivir, sin tu amor, sin las cosas, con tu bello de ti. Que manera de entender, que tu eres tan importante para mi. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir, tan solo al hablar de los recuerdos, me he vuelto a sentirme feliz. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que dentro de ti, también te pasa lo mismo que a mi, que tu tampoco has podido sentir, las cosas que sentí, estando junto a mi. Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir. Tan solo al escuchar tu voz, 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 tan solo al escuchar Y aunque busque mil amores, siempre me lleva hacia ti Y no lo puede evitar, y no lo puede esquivar porque te amo Y tu llamada espero, junto al teléfono Con un niño emocionado y enamorado Solo, ay de que manera, solo, voy a estar junto a ti Solo, para tenerte y retenerte entre mis brazos y amarte y amarte Solo, me busco siempre mis noches, solo, y no te encuentro mujer Solo, me he dado cuenta, que me haces faltar Y yo quiero tenerte Solo, para siempre mis brazos, solo, con esos bellos momentos Tan solo, que vivimos tú y yo, tan solo, al escuchar tu voz Tan solo, me siento un hombre feliz, tan solo, que nunca has olvidado Tan solo, que viví a tu lado Será, tu cuerpo es como será Y de tanto a quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco Bendita esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiela, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Tomernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será Te será Cera, tu cuerpo es como cera Mi pie se verizando Cuando te sientes cerca Celos Celos Por ti yo siento celos No puedo imaginarme Que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela Cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Tomernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será De será De será Na, 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 na ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De será Si es contigo ¿Dónde nacen mis ansias? ¿Dónde vivo y donde muero? ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fueras tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Fiel compañera, no sé qué haría si te perdiera, perecería Mi amor, que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Si es tu cuerpo de seda, me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Te necesito aquí en mi alrededor, sin tu calor, mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Deja que mis manos se deslicen por tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado yo qué sé? Lo cierto es que te huyo y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso en poseerte Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Y verte todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Eres la magia Eres la magia Eres la magia Que en mi cuerpo Siento algo vibrar Con tus encantos Cielo de fuego Un hombre nuevo Ha muerto amar Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Nena Es que contigo vibro Y tuve en mi Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu vida Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café Y un cenicero En el bar que ya sabemos Que a la misma hora que hace Somos unas rosas De algún libro Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Sin que sepa tu marido En el infierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un cuñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mar y por tu piel Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el sueño Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Virata Un gran amor Que el sabián me alivio era trampa Nosotros somos un amor En fuda En equilibrio Por el filo De las culpas Nosotros sabemos Que este amor Fram y infierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Como ser encuentro clandestino Amor pirata Amante es positivo Que busca donde amar Como ser encuentro clandestino Amor pirata Nuestros cuerpos compartimos En aquel lugar Somos el encuentro clandestino Amor pirata Amor roca 2 En fiel abrazo Somos el encuentro clandestino De amor Chica Quiero navegar por todo tu cuerpo Amor pirata Amor pirata Amor mar Amor ir Amor pirata Amor ir Amor ir Somos el encuentro clandestino, amor pirata Que el amor te sabe a miel y huele a trampa Somos el encuentro clandestino, amor pirata Y así vivimos tú y yo amándonos Somos el encuentro clandestino, amor pirata Si he de morir de amor, será a tu lado Somos el encuentro clandestino, amor Somos el encuentro clandestino, amor pirata Nos queda apenas tiempo para una copa, un beso El cuarto está desecho y ella está por llegar Es tarde vuelve a casa, también allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, a la luz de la gente Toma dos de la mano, amarnos diferente De nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Toma dos de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos intentar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Por eso Aseguramos el encuentro En la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos 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 Con tu amor Con tu amor Con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Déjate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon a sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu 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 amor Dame un beso, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor